Sus investigaciones que cuatro policías de Matehual estuvieron involucrados en entregar a migrantes a un grupo delictivo, esto ocurrió en 2021. Preguntar cuál es la situación legal de estos cuatro elementos, porque la comisión decía que una cosa es lo que ellos, la recomendación que mandan al municipio y otra es la acción penal que puede ejercer la Fiscalía. Bueno, si esa recomendación deriva de los hechos a inicios del 2021, en esa causa están procesados al menos dos elementos. De la policía municipal, en donde también se generó investigación en contra de más elementos. Ese es el estatus del proceso, en donde incluso está ahorita en una etapa de preparación para juicio. Ese es el estatus de ellos. ¿Y son entonces más de cuatro las personas? No, yo no digo que son más de cuatro, son los elementos, la causa que yo tengo conocido. ¿De ese caso? De ese caso. ¿Pero hay más elementos investigados? No, no sabría decir. ¿O eso no lo puede comentar? No sabría decir. ¿Qué nos podría decir en todo caso? No, lo que han comentado ustedes, cuál es la recomendación y los hechos. ¿Pero qué otros actos de investigación nos puede comentar que pueda informar? Bastante, si por el sigilo de la investigación no los puedo comentar. Bueno, entonces, de esa investigación, ¿también hay alguna otra línea en cuanto a la vinculación con el crimen organizado? ¿Eso también lo están investigando? No es, no sabría decirte si es una de las líneas que se generaron en su momento. Lo cierto es que por los hechos que, por los cuales también conoció la Comisión Estatal, es parte de lo que se llevaron a proceso. Entonces, ahí también están detenidas las dos personas que tenían privadas de la libertad a las 13 personas. Porque ahí en la relatoria habla que los elementos de la Policía de Investigación montaron un operativo y que al detectar a dos personas los persiguieron y posteriormente ellos fueron quienes liberaron a las personas, a los migrantes salvadoreños que previamente había denunciado el consuelo de El Salvador. Como lo dijo tu compañero que me acaba de hacer la pregunta, una cosa es, un tema son los hechos que se denuncian ante la Comisión Estatal que posiblemente sean muy diferentes a los que jurídicamente proponemos o planteamos ante el órgano jurisdiccional. Habría que ver los contextos, no los tengo ubicados ahorita de manera precisa. Sí, se abrió una carpeta por la noticia criminal de un posible envenenamiento, se están generando las necropsias, son los datos que tenemos hasta el momento. No, no, no es en ese número que tú refieres. Tuvimos el reporte de un envenenamiento masivo, sin embargo, solamente, ¿cuántos son, Jacobo? Cuatro perros, ¿no? Cuatro o cinco canes, claro. Fiscal, preguntarle dos preguntas también, por favor. Sobre estos hechos en la Colonia Wenceslao, entonces, ¿fueron dos víctimas mortales y una herida? Sí, dos. El día de ayer se generó ese reporte y Fiscalía lleva a cabo el procesamiento del levantamiento de dos cuerpos. ¿Cuáles son los primeros indicios que dicen que llegaron y lanzaron las disparas? Sí, son los datos que tenemos hasta el momento. ¿Se presume, obviamente, la participación del tipo de obedecer? No, 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 no. No me han generado ese reporte hasta este momento. Anoche, por la madrugada, al día de hoy, se llevó a cabo aún el procesamiento de todo el lugar que los hechos. ¿La persona, le dijeron, la tercera persona, si está muy grave o está en peligro? No me han informado hasta el momento. Esta fue trasladada al hospital central. En el caso de pensiones fiscal, preguntarle si están ampliando, bueno, como usted lo había dicho o lo había adelantado, ¿están ampliando las investigaciones con otras empresas ahí vinculadas las otras dos? No, los datos ya los precise. Estamos ahorita esperando la conclusión del desarrollo de la audiencia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.